varios hay varios automáticos hacer guardián quita la reina nieve nomás deja la prima dona la caballera rosa y pones el hijo de la luz el conejito aumentado con esto no sé nada más les da clic aquí el rayito y listo tú lo dejas trabajar lo deja solo te puede matar al hijo de la luz como les digo a veces te falla la primera no lo puedes pasar si tú estás viendo este vídeo diario se va a estar subiendo un vídeo en automático y el manual con este fit to play para que usted vaya aprendiendo todo y si tu compañero comparte este vídeo y mostrarle carnal está batallando en manual con los el guardián y todo eso el huey lo puedes en automáticos más fácil eso sí les digo e intente la una dos tres veces para que no les falle carnal hito y vuelve aquí como ven ya yo ya no hago un movimiento ellos solos entonces que porque yo ya sabía más o menos que tenían que ser aquellos héroes porque aquí en automático ya te explica totalmente la razón de los ataques entonces ahorita también le vamos a mostrar automático con el guardián wey muchas veces como te digo no la pasas a la primera y hay que ver eso carlán está la una dos tres veces hasta que tú puedas web pasarle el desafío hay un pequeñina y pasar el vídeo compa ahí está el vídeo de rey fernando para que pase la bruja y le seguimos dando y ahí por ejemplo ahí hasta el final es lo mismo que hicimos en el otro le dan dos puedes matar hijo la luz como te digo ya curó la la prima dona aquí está el poder va a lanzar el poder del pi lo mismo que hicimos la cara rosa pues ya hace otro movimiento trata de atarantar a todos y luego está el poder del hijo la luz como te digo puede matar a un héroe ya lo van a matar al de este pero se vuelve a curar tuvo la suerte pero que a ti te matan un héroe no hay pedo bueno pasa nada van a seguir sobreviviendo en automático entonces está la vamos a mostrar otro en automático con el guardián a ver si la pasamos la primero un motivo lo podemos intentar dos veces hasta que salga web y le damos a estar atalantado ya se va a pasar en automático listo carnal listo listo ya se pasa así en automático comparta como te digo para que sepan más días bienvenidos a un nuevo vídeo raza a pasar la etapa 2 el desafío en automático estoy viendo que vamos a usar la rastreadora al parecer con la cara rosa por la prima dona normal hay que tratar de destruir al al héroe primeramente aquí está un héroe siempre van a salir con amigos entonces puedes usar también el guardián para que te ayude enfrente y estábamos a escalar el manual a ver si podemos pasarla entonces aquí ya lo derrotamos pues te cuenta entonces vamos a poner automático ya empezando la segunda carnal entonces iba a lanzar el poder lanza el poder de todos hay que cuidarse de de nada más la rastreadora wey que te puede chingar entonces cuando ustedes ataque en el manual traten darle a los a los héroes porque así te puede salvar entonces va muy bien vamos bien rastreadora bien entonces ya la tercera aquí vamos a ver si la pasamos carnal usando la bruja su poder cabrera rosa usa su poder de volar para que lo adaptara antes poder de la rastreadora podrían chingarse la cabrera rosa puede ser pero ojalá cure rápido aquí está el poder de la negra el monstruito vamos primadona vamos entonces si usa el poder la cara rosa podemos hacerle mucho daño ahí volvió a curar ahí no puede ser mucho daño la brujita vamos vamos cara rosa vamos vamos ayuda cura 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 muy bien ahí listo carnal automático pasada no vale a ver enciendo la creada rosa y el trago dinamita y la enciendo la enciendo la hora el manual manual porque llegó hasta el último huella me faltaba uno buena más matarlo y en el automático mantiene como que le falta un pelito nada más no sin curador pues si no se riega el curador la prima donna pues hay que darle este al pinche pescadito wey si te das cuenta cuando tiras un golpe tu al que le quitas menos al pinche pescado wey si como que como que no sirve como que vale madre pero eso es el del pedo pues es que te paraliza wey te paraliza y el otro te pone enfrente para paralizarte y el otro agarrarte de pechito como que agarrarte descuidado me entiendes ahí esta vamos por la 3 a ver a ver pescado y lo que tiene a ver carnal a ver carnal por acá a ver vamos pescado 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 si carnal la pase wey acólico y fácil wey y fácil wey viene siendo la encendadora cara rosa bienvenidos a una vídeo raza esta está muy fácil en automático y de la pase pero el guardián prima dona y rastreadora buenos hay varias formas de pasarlos ya había hecho el vídeo carnal es nomás que sonaba un ruido medio raro ahí es en automático hay que ponerlo automático antes de empezar o como puedes antes de que de todo esto porque como te das cuenta muchas veces no le das clic y cambia el algoritmo así que te recomiendo yo que si tú pones estos héroes muchas veces no te sale a la primera ni la segunda ni la tercera te sale hasta la cuarta entonces dale dale hasta que te salga es un automático no te preocupes tú déjalo vete a comer vete a hacer una cosa y déjalo si no te sale vuelve a hacerlo te va a salir hasta que te salga entiende es que muchas veces no se modifican los ataques pues no te da opción pero se pasa con estos toda la mayoría de gente tiene estos pues entonces esta es una forma de pasarlo pues yo les voy a enseñar unas tres cuatro formas pero muchas veces no te agarra la primera puede que este vídeo se adelanta un poco hasta 10 minutos porque no pone que no agarre la primera pero tiene que salir ojalá salga el día no la primera porque estuve checando las opciones cuánto tardaba a veces está 23 entonces puede que este vídeo sea regrabado porque ya lo va pasando entonces que no la pase o si la pase tu grave grave te va a salir compa no te va a salir no te preocupes dale una dos tres cuatro veces de hacer algo un déjalo voy con otro teléfono como ven aquí cura muchas veces matas a esto y te vuelven a salir otros cinco ahí va 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 curando va bien lo que va muy bien tendría que usar el poder el guardián para derrotarlos y muchas veces mata esto te vuelven a salir otros atrás me entiende no te asustes aquí está matando mucho la bruja pero vuelve a curar otra vez donde no te preocupes si te sale el más carnal también lo puede ser el manual este si tú quieres pero que automático se pasa pues me entiende no hay que desesperarse canal y todo dale una dos tres cuatro cinco seis máximo diez y así no puedes ver con la otra opción de la cabra rosa en el frente entonces está la más una modificación es que estuvimos checando ahorita los compas aquí del gremio fx porque a veces está yo grabando con ellos ahorita pues estuve grabando pero hubo un error ahí del vídeo me voy a calar con con el trago dinamita en automático me parece que si la pasas ¿con cuál? Hijo la luz, rastreadora y prima honor mhm podría decir que también si ss si me quedo solo el cuervo negro listo, muerto ¿Motaste? Si mamá Con hijo la luz Rastreadora y cuervo negro No, y rey ¿Prima donna? Rastreadora y hijo la luz Te la vamos a calar ya En automático Voy a volver a intentar a ver Pero con mi otra cuenta Porque a veces sucede que pasas en una cuenta y en otra no Eh, es lo que pasa mucho de eso Pues este va bien Con el trasgo Y así no puedo probar con el Que me hiciste Hasta que funcione Porque ya la pasaste una vez Tiene que pasarse Hasta que agarre Como les digo en algunos videos Que le intenten 1, 2, 3 Hasta 10 Pero ya Pueden ir a hacer una cosa Lo dejan Si Esas cosas salen del fuego Vayan y después vuelven a intentar Pues Eso no es una escro Tienen que hacer El fuego te da 2 días Despacio todavía Para poder intentarlo Mira, 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 mira Ya llega la última etapa Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí pero Caer a Rosso como que Ah, curó, curó Curó, curó La primadona Curó, curó, curó Nomás que se viene un Se viene un héroe Chingarse a la A la A la primadona Una malpía, wey Viene 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 Pero curó otra vez Curó, curó Vamos, vamos, vamos Si se puede, cabrones La verga, wey Si se está dando un tirote Verga Ay, curó Buenas Llegaron otros Llegaron más ¿Adi te llegaron más? Sí, sí Verga, culeros, wey Llegaron atrás Culeeros, wey Vamos, trago Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y se pasa, carnal Y llegaron más, carnal Llegó otra pendeja, wey Sí, se pasa con caer a Rosa, atrás, wey Y primadona, wey Hola, Rosa Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a pasar la etapa 6 En automático Vamos a tratar de caer a Rosa Eh Hijo de la luz Primadona Y Incineradora Vamos a ver qué va Eh Vamos a ver Tiradores A ver qué tal va Automático A ver qué tal responde La primera que ataco, carnal A ver, vamos, vamos, va bien Haciendo buen su trabajo Ya curó Ya tiró la enseñadora a su poder Ahora la La Rosa La Bruja Vamos, vamos 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 a tratar con el guardián también O vamos a ver primero la estrada que tal Vamos, carnal Muy bien Excelente Excelente, excelente carnalito Muy bien Está haciendo buen trabajo Hay que chingar la reina de nieve nada más para que vamos congele Ahí curó Ahí se apresuró mucho la primadona Pero vamos Vamos, vamos, vamos 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 a ver, carnal Vamos a ver Aquí el bueno Este es el bueno Este es el bueno Bueno, está haciéndolo bien Está haciéndolo bien Está haciéndolo bien Estamos haciendo mucho daño Vamos aquí Vamos, vamos Bruja, bruja Ahí se vinieron muy para acá estos Los changuitos estos Pero lo está haciendo bien Ahí está la cara rosa atalantando Ya le queda poquito Mátala, mátala a la héroe Antes que me haga más daño Está soportando bien Vamos, primadona Ahora que debes de curar Bien, bien ahí Vamos, brujita Bien, bien, bien Tienen atalantados aquí a estos Poca vida Ya se volvió a curar otra vez Parece esta Aquí está bastante carnal Esta es la cara rosa tirando su power Eh, va muy bien Amos primadona Vamos Vamos Cura, 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 cura La carnal la tiene que curar Ahí está Horta 53 segundos Puede que en el tiempo no alcance Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos Chingatelo, chingatelo, chingatelo Si viene el man carnal Este está resistiendo un putero wey Está la líder wey El jefe wey Está soportando machine wey Ay, lo estamos matando Bien, bien, bien Ahí vienen a ayudarle Tira, tira, tira Caera rosa que tira el poder Con eso Con ese poder Caera rosa lo chingamos wey 28 segundos carnal Hay que chingar esto Vamos, vamos Excelente Este va albergazo wey Eh A la primera La más pasada carnal Primera pasada carnal Primera pasada carnalito 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 Primera pasada carnalito